Una fiesta de identidad, ¿no? La verdad que se dice que 28 de julio, Dolabon y Gaiman, todo lo que es el valle inferior del río Chubut, según el estudio del INTA, de Senasa y demás, somos proveedores de carne de la provincia en un número del 52% del total de lo que se consume. Así que tenemos una identidad y un volumen de novillo importante, así que justamente diagramamos esta fiesta en base a nuestras raíces, a nuestra base económica, que es el engorde de ganado vacuno, hay ocho productores que van a participar en el predio, acá están armando el puesto de cervecero, el puesto de artesanía, el puesto también de todo lo que es la carne, van a haber dos productores que van a hacer dos terneras, dos novillitas completas al asador, así que la verdad que va a ser un lindo show ver cómo lo cocinan y tratamos de ponerlo en la balanza económica, sabemos que la situación económica es adversa, pero bueno, diagramamos este evento para que cada productor de 28 de julio pueda tener una salida económica extra, hacer su salida económica y poder, bueno, también ornamentar todo lo que es el pueblo. Tenemos gastronomía, tenemos puestos de artesanos, espacio para niños, vamos a tener día de campo también, una variedad de presentaciones en el escenario, la verdad que muy variado. Pero la idea es, van a haber destrezas gauchas, competencias, distintos juegos con premiación. ¿En cuanto a espectáculos, shows, qué va a haber? Bueno, vamos, tenemos una agenda muy variada para todos los gustos, digamos, tenemos la presentación estelar, que sería el sábado a las 10 de la noche, el grupo de los guerreras que vienen de Córdoba con todo el cuarteto, y después tenemos el cierre con grupo secuencia, y previo a los guerreras también tenemos a Frankie Love, y durante el día van a haber presentaciones de ballet, de grupos de folclore, y el domingo también. Tenemos también varias presentaciones en el escenario, y va a estar el cierre con grupos sandovales, que es de la localidad. Y bueno, empiezan las actividades el sábado a la una de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana, un poquito más temprano.